Hola, aquí estamos de nuevo, miren, ya vamos a sofreír los cejotes. Del tiempo, la manteca pues ya se redujo. Como ven, del tiempo a lo que se va a sofreír los cejotes. Vamos a prepararlos ya. Vamos a dejar los que se sofrean bien. Ay, por cierto, miren, necesitan las calabacitas también para que caiga más. Bueno, entonces estamos ofriendo los cejotes. Vamos a esperar y que sí se vea, miren. Tienen que sofreír bien para que agarren bien el sazón. Ya están cocidos, después de cocerlos, pues los sofreímos. Y pues, ya vamos a echarle el chile. Dos minutos cociendo. Ahí está, miren. Vamos a esperar que hierva un ratito. Bueno, déjenle pauso poquito porque no quiero hacer videos largos. Tenemos que conseguir un ratito. ¡Bien andángicos! ¡Bien andángicos!